Hola, no es la primera vez que he escuchado hablar de Antonio, de hecho que en la carrera quería, creo que hay un compañero que está muy interesado en el paso, no sé en que hay a la cosa, ¿cómo se organiza el gobierno de San Marocas? Sí, pues mira, si quieres, te invito a que ahora, posteriori, nos damos los datos de contacto, ¿vale? En principio voy a buscar, bueno, hay una página web de Corredorio de España, que la podéis buscar, y en esta misma página web, de Corredorio de la Central, habla de cómo montar ya de los procesos que llevaría a un tanto de acuerdo. En principio es sencillo, sobre todo lo importante es encontrar un espacio, que suelen ser espacios públicos, tipo una biblioteca, una escuela, un centro cultural, incluso una casa siempre privada, si es el caso, y encontrar mentores que estén dispuestos, pues, a hacer un pequeño esfuerzo, dedicarles ahí en nuestro poder, de hecho es dos horas a la semana, pues sábado de 5 a 7, pero hay unos sitios donde es a dos semanas, en distintos agregos, pues es sábado por la mañana, suele ser sábado por la mañana, tarde, viernes por la tarde, y eso es lo más importante, porque después, pues está el tema es plantearles a los niños, pues, un poco, qué es lo que creo que se puede ofrecer, suele ser scratch, a los niños más pequeños, a los de la mentor, y ya pues para más mayores, otra cosa, sí, un poco tener claro que lo que quieres hacer, el sitio, y que haya mentores que les interese, pues, ofrecer ese esfuerzo. La forma que lo estás contando es casi como funcionamos en el canal, la media, simplemente siempre, lo que nosotros denominamos las madres del proyecto, que es el que, la persona o las personas que llegan desde el grupo, y son las que se encargan de organizar una actividad de forma repetida, o sea, que instalar, sea el resultado, o tal, y efectivamente buscamos un sitio, que a veces no siempre es el mismo, solo que esté disponible, y un poco de eso, y creo que la persona en concreto que te ha interesado, pues, el scratch se ha controlado bastante, porque, no sé ni cómo hacéis los centros de la info en Andalucía, pues, él ha hecho una cosa con el scratch, que es una parte de la zona, que es un, vamos, ya casi pegando como Murcia, y, vamos, de hecho, compito, incluso con Minecraft, y con Minecraft, o sea, con niños, y, la verdad, es algo muy interesante, ¿sabes? De hecho, es parte que, hay, porque no recordaba que el pueblo de ahí de Almería no han metido entero en Minecraft, me parece, ¿sabes? O sea, vamos a que, ahora, en mi caso, ese que estaba hablando del proyecto, yo lo de duro, pero ya no sé que no procede con eso. Sí, sí, pues, para nosotros sería, aún, encantados de ayudarle con lo que necesite, pues, y lo que, obviamente, nosotros podamos, claro, que es, pues, de comentarle nuestra experiencia, y desde lo breve, las dudas que pueda tener, y, bueno, para el resto, vamos. Hay una página, donde se mirará esta, que es para Poderdollo España, que tiene el mapa solo de España, bueno, está todavía en proceso, la estamos montando ahora, llevamos un par de tres años funcionando, pero estamos ahora montando la Asociación Nacional de Poderdollo para tener ya personalidad jurídica, tener un NIF, porque, bueno, pues, una cosa que no sucede es que nos piden empresas que, por responsabilidad social corporativa, quieren, pues, posibilizarlo de alguna forma, y hasta ahora, pues, no hemos podido, no tenemos un NIF, ni siquiera ellos pueden poner a quién están haciendo cierta donación, a quién están... Entonces, la verdad es que es un movimiento que está teniendo mucho éxito y está creciendo muchísimo, y la expectativa es que, tanto este movimiento como los movimientos de este tipo tenga mucho movimiento a partir de ahora. Una persona que decide ser mentor, pues, son varios pintos, ¿no? Yo lo voy a decir, es mi experiencia personal, que es un poco... Yo no había ninguna experiencia de enseñar niño, ni nada de eso, yo soy técnico, y, bueno, pues, yo estaba aquí en otro grupo, en medial y conocí la asistencia de Poderdollo, y, bueno, pues, resulta que pregunté a ver si podía yo que mi hijo se asistiera a las sesiones, y me dijeron, pues, que había unas listas de espera de doscientas personas, pero que, si me apuntaba de mentor, que me saltaba bastante. Y ya, para acabar, ¿algún ejemplo muy concreto de alguna... un caso exacto de una actividad o un ejercicio resuelto que quieras que sea? Interesante para todos. Bueno, quizás por lo que tenía, porque ha sido muy reciente, yo ahora me he involucrado en temas de la realidad virtual, que en principio no son las cosas que estamos haciendo ahí en Roderdollo, pero de forma prueba de concepto, pues, les puse a unos niños de 8 a 10 años un ejercicio básico para que desarrollaran con JavaScript, solo la parte declarativa, una pequeña aplicación, unos cubos de colores en unas determinadas posiciones, simplemente para que eso se quede reflejado en un entorno de la realidad virtual. Y, bueno, la verdad es que fue... lo hicieron todos muy bien, muy bien, muy bien, claro, se lo pasaron muy bien. Otro ejemplo también es, por ejemplo, que nosotros intentamos que los niños pasen a ser mentores, que ellos poco a poco vayan creciendo, vayan ganando en autonomía, en confianza, y vayan educando, ¿sí? Y, bueno, por mi hijo también, hace poco, pues, resulta que hay una herramienta de diseño gráfico, que se conoce, que se llama Pixel R, y se ofreció un día a 7 de la tarde, terminar la sesión, dar una charla de introducción a Pixel R, y la verdad es que tuvo, pues, todo, mucho, eso, casi todos los niños que habían estado de 5 a 7, se hicieron quedar a la serie y continuar con esta versión de Pixel R, y, bueno, pues, es un poco esa es la dinámica. También hay padres que se involucran, eso es otra cosa también, que, o sea, que se involucran más, que se involucran menos, o sea, a alguna persona, y les da un poco miedo de meterse como mentores, piensan que no son capaces, cuando realmente el conocimiento del icono es tan importante, porque son los mismos niños que están finalizando, pero, bueno, hay muchas, muchas asoísticas, muchas cosas, es un entorno muy bonito, y la gente, además, se completa, que se monta aquí los sábados, hasta tarde, o sea, que cualquier sábado, o sea, que, pues, pues, es un modo continuo, muy bonito, muchas gracias. Gracias.